¿El tratamiento del tratamiento de nosotros? ¿El tratamiento de lo que estamos haciendo? ¿Puedo escuchar algo? ¿Miles? ¡Espera! ¡Larry! ¿Que está pasando? ¿Espera? Eh... vale. Eh... sí, lo que tu digas, Loris... ¿Que te vas a decir, Loris? ¡No, no! ¡De eso nada, Miles! ¡De eso nada! Es una emergencia. Es una gran emergencia. Ya, pero está en peligro. Eso, esta vez es distinto. Bueno, más o menos. No, 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 no digas eso. Larry, no digas eso. Venga Miles, tienes que hacerlo por Nick. Iris? Eh, vale, solo dos cosas. Sí, dos detalles de nada. La primera. Eh, no es tu Iris. Y lo segundo. No creo que sea su tipo. Pero venga Miles, tienes que venir. ¿En el centro de atención? Ay, esto no pinta bien. No, creo que vas a poner la puerta. Es un lugar seguro de que todas estás desnudo. No puedo. Pues no, no es el centro del mundo. No puedo. La primera. Esto es la hora que pueda ir. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Lo hubo? ¿El sí? ¡¿No es el hospital?! ¡¿Dónde está?! ¿De acuerdo? ¡Suscríbete a mi canal! ¿Lo ha hecho? ¿Esto tienes que ir bien? ¿Puedo pasar a morir? ¿El istor de la luz? ¿H Cayo de la luz? ¿Larri? ¿Unas cosas que te dio Nick? ¡Anda, mira! El Magatama. Ah, sí. Una chorrada que... Yo, si fuera tú, no diría eso tan rápido porque estás a punto de comprobar cómo se usa. Y su verdadero poder, por supuesto. ¿Y la otra? ¡No me lo puedo creer! ¿Te ha dado su distintivo? Espera, eso quiere decir que vas a... ¡Oh, sí, sí señor! ¡Toma ya! ¡Miles, vas a lucirte como abogado defensor! ¡Como tiene que ser! ¡Eso, Miles! ¡Solo, solo nos quedas tú! ¡Eso, eso, eso! ¡Vas a defenderla! ¿Que vas a defenderla? ¡Sí o sí! ¡Que vas a participar en la defensa! ¡Eso, llevar su caso, defender! ¡Vamos, lo que hace Nick, pero ahora lo vas a hacer tú! ¡Solo, no! ¡Vamos, lo que hace Nick! ¡Sí, pero... ¡Esta vez vamos a hacer una pequeña excepción! ¿Es bueno que has dicho Nick? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Cambiando de tema! ¡Vas a hacer la defensa sí o sí! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¿Puedo responder algo? ¿Puedo responder algo? ¿Puedo responder algo? ¿Vale? ¡Gracias! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Sí, Larry es idiota! ¡Pero acabo de darme cuenta de un pequeño detalle! ¡Tú no eres Dalia! ¡Tú no eres Dalia! ¡Sí, tú no eres Dalia! ¡De hecho, parece que incluso sientes algo por Nick! ¡Y se preocupa por él! Puedes ver este video. ¡No! ¡Lo confirmo! ¡Tú no eres Dalia! ¡Tú no eres ella! Pero, entonces... ¿Qué está pasando aquí? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Esta chica no es ella? ¿Pero entonces por qué te pareces tanto a ella? ¿Pero entonces por qué te pareces tanto a ella? ¿Por qué te pareces que te pareces tanto a ella? ¿Pero entonces por qué haces tanto a ella? Es como una de las que me pareces tanto a ella. ¿Pero por si no haces tanto que la noche o la noche pasas tanto a ella? ¿Pero por qué te pareces tanto a ella? ¿Pero por qué no puedes ir en ese templo? Ya. ¿Pero que has visto tanto a ella? ¡Iris! ¡Jum! ¡Qué raro! ¿Por qué? Eso es, ¿por qué no fue? Espera, ¿miedo? ¿De qué? ¿O de quién? Vale ¿De qué tenías miedo, Iris? Y aquí los tenemos, los psicocandados. Eh, pues nada, Miles, esto es el auténtico poder del Magatama. Eso es, eh, eh, ¿cómo que los lococandados? Eh, eh, ¿de dónde has sacado este nombre? Es psicocandados, pero vale. Eh, ¿qué más da? Lococandados, vaya, eso es, es increíble. ¿De dónde has sacado este nombre? 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 Por eso, yo no sé si me refiero a que nadie le haces. Por eso es tan acer Sichon. Si tienes que rellenar que nadar, el enemigo espiritual al Magatama. Eh, ¿de dónde has sacado este nombre? En las células están el nombre del Magatama. ¿Por qué, Miles? El enemigo espiritual es un poder espiritual espiritual. ¿Lo tienes que hacer? ¡Es genial! Sí, Update-Lena, ¿que te intentas entre el Magatama? ¿Dónde has estado? ¡Sí, me alegro saberlo! ¡¿Que te pasa? ¿Que te pasa? Eh, si, Lococandados, lo que tú digas. Bueno, lo que importa es que ella no es la asesina. Y lo sabemos. ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? Si, ¿Que te pasa? No, eso se ha quejais a pasar a ti. De acuerdo que las mujeres pidas harán todo un poco. ¿No has que dejar de ver la Buffa en la zona? No, 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 no. Iguien que una persona volvió a la puerta en la zona, pero ¿estas con la solución? Esa es la zona. ¿De qué conoces a Nick? ¿De qué conoces a Nick? ¿De qué conoces a Nick? Bueno, porque de alguien esa persona no sólo lo de... ¿De qué conoces aito? ¿De qué conoces a Nick? ¿De qué conoces a Mr. Norman? ¿De qué conoces a Nick? ¿De qué conoces a Nick? ¿Todo eso se ha hecho un empeño? ¡Suscríbete! ¡Ellámica! ¡Ellámica! ¡Se acuerde! ¡Que lo dejo! ¡No voy a encontrar sin que podamos descanso! ¡En donde haré el sistema, que hemos perdido de tu momento! No, 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 no... ¿De qué? ¿Quizуется? ¿Puedes estar en cuanto a esta pregunta? ¿A qué tiene esta pregunta, Miles? ¿ Estas preguntas y esto es muy directas? ¿Quieres estar en cuanto a esta? ¡¿Hey! ¿No puedes estar en cuanto a esta? Si te has dicho que estás en cuanto a esta vez... ...¿Es una duda? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Pedrinceクia! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? ¿Godot es el fiscal de este caso? ¡Eso es el fiscal de este caso! Tengo que esperar a Tyra! ¿Que pasa Miles? ¿No conoces a Godot? ¡Quieto! ¡Ahora sin Emmy! ¡Eso es el final del canal! Si, siempre tan... tan directo, Miles. ¿Puedo decir que no te has visto el caso de Miles? Eh... ¡Ah! ¡Ya pasó, Gunso! ¡Ya pasó! ¡Venga! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡Ya tienes aquí a Miles de nuevo! ¡Ahora venga al caso! ¿Puedo decir que no te has visto el caso de Miles? Un testigo que lo vio todo... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Bikini? ¿Ella? ¡Ah, sí! ¡En eso te doy la razón! Y ya veras que es un nombre de lo más inapropiado para esa persona. ¡AH! ¡No quiero imaginármelo de nuevo! Si, con el testigo. Si, me parece el puente oscuro. ¿Por qué no te haya visto el océndo? ¿Puedes salvar a Mayan? ¿Pero es importante hacer un monte de personas que nos ponemos en el sur? No pasa nada, pero Nick ha estado haciendo lo que debería de hacer. Desde mi punto de vista, Nick ha hecho lo que quería hacer. Tenía que intentar salvar a Mayan, y eso... ... merece todo mi dignidad. Que hubo guayas por sus risas. Au rei... No, ¡No se sabe si hubo ganado algo! ¡No, no, no! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Sacad a Maya de allí ya! ¡Oh, venga ya! ¿No podéis rescatar a Maya por el helicóptero o algo? ¿Por aire? ¿Usando un helicóptero? ¿Lo que sea? ¡Oh! ¡Lo que faltaba! ¡Mmm! ¡Maya! Pueblo de la tierra, ¿no? ¡Ahora! ¡Me has obrigado a Minerva! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡ALPEDA! ¡NOSPITUDE! ¡Pero we lese! ¡Ahora son los de las que nos arruinan! ¡Oh, venga! ¡El rey! Si, será un auténtico novato y todo lo que quieras, pero... ...es un grandísimo fiscal y eso ya lo hemos podido ver. Si, lo hemos podido comprobar. Godot es... es despiadado, es... es increíble. Eso es, es bueno, muy bueno. ¿Quién ya sabe? Creo que hay un punto de vista. ¿Que no se me ha presentado? Si, totalmente, que no hay problema. Creo que no me has sentado el video, no me hagas nada. Hmm... Creo que tengo una idea... Creo que tengo una idea. ¿De dónde das? Un plan de vista. Ehh... Si, este es... es Gunso. Puro Gunso. Seguro que es por la máscara, estoy seguro. Vamos a ver ahora el rayo. ¿Para lo mejor? Vale, ¿tú a la puerta no te parece? ¡Para lo mejor! No puedes ver... Si te voy a hacer la puerta principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me butís por ahorrar! 행an veterans immortal... Venis y volveremos aędrarsemos la misma игра ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿De qué van? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que Nick te releve. Hmm, me parece bien. Vale, a ver que nos cuenta Larry, bueno, Loris o lo que sea, como se llame ahora. ¿Qué pasa? Si, es como un ángel, lo reconozco. Eso, Miles, ¿tú qué piensas de Iris? Mmm, como siempre, tú con el tema de las chicas... no pillas ni una. ¿Qué pasa? Bueno, cuando se trata de cierta lechuza sí que pillas todas. Mmm, te entiendo, sí. El comentario de Larry es preocupante. Ah, lo sabía. Larry, la siguiente vez ten la boca callada, ¿vale? La boca cerrada. Cierra el pico. ¿Que pasa? ¿Por qué? ¡No! Seguro que sí. ¿Que pasa? ¿Que pasa? Si, es cierto. ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¡Eres muy raro! ¡No puedes forzar las cosas demasiado, ¿me entiendes? Eh... No quiero entenderte, de hecho. O sea, no quiero entenderte. Eres... Eres muy raro. O sea, no, no. Larry, en silencio estás más guapo, ¿sabes? ¡Eres muy raro, ¿sabes? Aunque creo que yo ya he pillado la idea. Vamos, que todavía no le has dicho a Iris si quieres ser tu novia. La respuesta es evidente, no. Porque no eres su tipo. Y porque Iris creo que ya tiene a su amor de toda la vida. En el hospital, pero tiene a su amor. Vamos a ver, la noche del crimen. Oh oh, algo me huele mal. Oh oh, no me digas... A ver, no me digas que... No, eso no. Pero, ¿qué estabas haciendo? Eh... Larry, tranquilo, a ver. Que no te está acusando de cometer un crimen. Pero, ¿dónde estabas? Y sobre todo, ¿qué estabas haciendo? ¡Guau! En serio, Larry, cállate. Tiene que estar de coña. ¿En serio? Eh... vale. Para empezar, no es lococandado. No es lococandado. Si, no es lococandado. No es lococandado. ¿Tiene que estar de coña? Si, tienes muy mala memoria para algunas cosas, eh Larry. ¿Tiene que estar de coña? Si, seguro que es eso. Si, embara. Creo que me taste. Sé que no puedo temblor, x5. ¡Vamos para empezar a soldar! Miles, no entiendo por qué, pero todas las chicas que... que se cruzan en tu vida intentan ligar contigo. No lo entiendo. ¿Puedes que? ¿Puede que? Vale, eh... Cambiemos de tema, por favor. ¿Puedes que? ¿Puedes que? ¿Puedes que? Eh... No es una bu... A ver, ¿cómo decirlo de forma sutil? Miles, no estás buscando a una chica en bikini, estás buscando... ¿Puedes que? ¿Puedes que? ¿Puedes que? ¿Puedes que? ¿Puedes que? ¿Puedes que? Eh... Miles... Y créeme, no querrás ver ningún bikini. ¡Créeme! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Qué horror, horror, horror! ¡Ah! ¡Qué mal rollo! ¡Ah! ¡Qué mal rollo! ¡Suscríbete! ¡Qué mal rollo! ¡Pero que era evidente! ¡¿No salta la vista?! ¡Oh, venga ya! ¡Eso es un golpe bajo! ¿Puedes que? ¿Que mal rollo? Tengo una vez. Tengo un beso, no te preocupo. Tengo un beso. ¿No hay un beso? ¿Estás listo? ¿Por qué no te ayudas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡También lo hace así! Estoy contentando y guardando el camino. ¡Soy bien! ¡Hasta luego! ¡Así hasta luego, el camino se lo haría de terminar de salir! ¡Soy bien! ¿No? ¿Que oye? No hay ningún problema. ¿Pero no parece que hubo cuidado para todos los amigos? ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con Iris? ¿Qué pasa? ¿Que es momento? No creo que el resto de tus videos. Ah... ¡Vamos! Podemos saber que el resto de estos videos es el cual y es muy bien. No, no puedes ver ni nada. Quiero saber que los videos que atrevan a la otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espera, espera. Por eso ordené a Iris ir al templo interior después de las campanadas. ¿Qué tal? Vale, aquí hay algo raro y no sé qué es, pero hay algo que no me encaja. ¿Qué tal? Eso es. Iris no fue al templo interior. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy un hombre que no se vea, pero el hombre es un hombre de la franja. ¿Qué tal? ¿Que tal? ¿Que tal? level 3 ¿Que tal? ¿Que tal? ¿Se vea? ¿Dónde está la pequeña? ¡Ah, que me desvanece! ¡Oh, o!" ¡Pure esto! ¡Sí, eso mismo, Gunso! ¿Una niña? ¡Espera, es una hermana pequeña! ¡Ah, se refiere a Pearl! No, 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 no. ¿Dónde está la pequeña? ¿Dónde está Pearl? Ope, ¿de dónde está la pequeña? ¿Dónde está Pearl? Esto no tiene gracia. ¿Dónde está? Eh... ¿Es cosa mía o Gunso me acaba de robar la frase? Que quede claro. Lo de esto se pone interesante es mi frase. A ver cómo te sentaría que yo te quitara lo de amigo. Eh, amigo... ¡Papel manila! ¿Qué pasa, Gunso? El secreto de Iris. El secreto de Iris... ¿Qué pasa, Gunso? ¡Ya pasó, Gunso! ¡Ya pasó! ¿Pero en eso estoy con él? Miles, eres un fiscal ultra importante. ¿Qué digo? Un fiscal super mega importante. No, un super mega fiscal. ¿Qué pasa, Gunso? ¿Qué pasa? ¿También es cierto? ¿O simplemente habría que ser Gunso? ¿Qué pasa, Gunso? Una carta de chantaje a Iris. ¡Qué interesante! Vale, antes de nada vamos a ir al patio. Aquí es donde se cometió el crimen. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Lo salió? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga, Yagunso! ¡Que se trata de Miles, hace una pequeña excepción por él! ¡Eso es! ¿En serio? ¡Eso es! ¡Pues yo no! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué pasa... que se esté mal? ¿Es que la víctima se muestra? ¿Que se muestra? ¿Que se muestra? ¿Que se muestra? ¿Que se muestra? El 3D de febrero se muestra... El 4D de febrero se muestra. ¡Esto es lo que se muestra! ¿La Sichisito? No hubo un pedaele. ¡No hubo un pedazo! No! ¡No hubo un pedazo de sal... No hubo un pedazo ahí... ¡Somos de Overdrive! ¿Hm?¿El pedazo estaba lleno de moratones? ¡No hubo un pedazo! ¡Es algo que no se hicieron! ¡Espera, espera! ¿Alguien se caer desde el primer piso? Yo creo que le había perdido el pedazo y se sentaba en el piso. ¡Pero hay que caerle! ¿Alguien tiró el pedazo desde el primer piso? Ese es el camino. Voy a tener que conseguir el camino. No puede ser. Y no puedo conseguir el camino. ¡Eso no tiene mucho sentido! Es complicado manejar un cadáver con una espada clavada en la espalda. Ojo, pero por poder sería posible. ¿No? Vale, aquí es...donde no me encaja nada. Iris nos ha dicho que no dejó el templo a Sakura, por lo que ella no fue al templo interior. O eso creo. Vale, aquí hay algo raro. Tiene que haber algo raro. ¡No! 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 ¿Le vamos a quedar con la zona? ...Suparezo. ¿Ensepiese algo que no he llegado a ser mejor? ¡Uma! ¡Eso es mejor que me ha quedado con nosotros! Parece que no se lo suficientemente. Lo combinado si tiene una buena necesidad... Como intento de estar en la zona de casa... ¡Lo ha dicho que te he quedado en la zona de España! ¡Espera! 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 ¿Godot está desaparecido también? Vale, esto se pone cada vez más raro. Pearl está desaparecida, Maya está incomunicada en el otro templo y no hay rastro de Godot. Esto no tiene sentido. Demasiadas coincidencias como para que sea verdad. ¿Qué rumores? ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Cualquier espalda! ¡Ehhh! ¡Eehh! ¡Pues no creo que su problema sea su señoría! ¡Eeeeh! ¡Eehh! ¡Eehh! Si eso no se debe, tendremos un problema de las más. ¡No pongo el problema! Si, no hay problema. Esa vez que lo que me he puesto para que déjalo. Si, todavía no conseguiré las decisiones. La verdad es que es la asociación. ¿Has elegido al fiscal? ¿Dónde tendrías el fiscal? ¡Eso es! ¡Yo tampoco sabía que tuviera tanto poder! ¡Eso sí que es tener estilo para manejar a todo el mundo! ¡Ja ja! Miles, eres todo un manipulador. ¡Eso es! 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 ¿Por qué es...? ¡Eso es! ¡Eso puedeốt! ¡Suscríbete! ¡Sinidad! ¡Es que no entiendes! ¡Ya! ¡Hola! ¡Caj岳 꺼! ... The Imperial Chapel Oficiato Silvio ¡No! 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 ¡Dime que no! Creo que voy a arriesgarme, y a decir que las huellas pertenecen a Iris, ¿verdad? ¡Ay, lo sabía! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Así se siente siempre! ¡Ahhh! ¡No sabes cómo te entiendo, Miles! El Encuentro es una diamante... ...¡Vale, venga, ¿de qué se trata? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que de pequeño... Yo quería ser... A... A... Ahora me acabas de... Me acabas de... Ay, 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 en serio, Gunso, me acabas de matar. ¿Qué pasa? Sí, es un silencio de lo más incómodo, pero esta vez con toda la razón del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Nos vemos! Esta perfecta ayuda para empezar, ¿qué pasa? No. ¿Ahora es? Taino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, ¿tu has visto una imagen de tipo duro? No tengo nada... Si, ¿tu has visto una imagen de tipo duro? ¡No tienes nada! No, no, nada, nada... ¿Pero tú has visto una imagen de tipo duro? ¡No tienes nada! ¿Oye, si no, no! ¿Esto es muy difícil? ¿A que lo conspiracy? Si. Si, creo que... Nos hacemos la idea. Se interesa por el camino, que debería de cambiar. Si. No te importa, a ver. Si. Si... Ahora aquí has pedido la mesa, no te importa. Si. Vemos a que caiga la zona, a la hora de descargar. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no te olvides de suscribirte al canal! ¡Muchas gracias, Papi! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hemos hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso ha sido hasta cruel! ¡Ei, Gunso! ¡Anímate, anímate, anímate! ¡Anímate! ¡Ayyyy! ¡Venga, una palmadita en la espalda amigo! ¿Y qué ha sido? ¿¿Es que es un poco cortado? ¡Vale, qué raro! ¡No es un poco cortado! ¡No te lo pones! ¡Hasta en la espalda! ¡Sí! ¡No te lo pones! ¡Eso ha sido muy cruel! ¿Que es lo que se siente? Si, tu no es una cosa. Si, tu no es en el templo. Y si, tu no es una cosa. ¿Que es lo que se puede hacer? ¡Esta es! Iris dice que no fue al templo interior esa noche. ¿Entonces quién fue en lugar de Iris? ¡Eheh, Gunsot! ¡Deja de robarme las frases, amigo! ¿Dónde está Pearl? ¿Dónde está Pearl? Si, ¿Dónde está Pearl? Mmm... ¿Lo que puede ser? ¿De acuerdo? Si, ¿Dónde está el canario? ¿Dónde está el canario? ¿LeIrán? ¿Heenez? ¡Dónde está el canario! ¡Nos vemos! ¿Dónde está el canario? ¿Dónde está el canario? ¡Aguien! Si ¿Dónde está el canario, ¿dónde está el canario? El templo interior El templo interior Espera ¿Pero entonces quién fue? Vale, antes de nada... Tengo un perfil que enseñarle. ¡Es difícil! ¡Pero que no hay que perder su cuidado! ¡Pero que no hay que perder su cuidado! ¡Pero que me salga! ¡Esto es lo que se hace! ¡Pero que no puedo perder su cuidado! ¡Que no puedo perder su cuidado! ¡Que lo que más me hará de perder su cuidado! ¡Pero que no lo hagas de mi vida! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Toma ya! Tenía miedo ¡Toma ya! ¡Ahora tiene miedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Babalabas! Siento de ambas. En serio Miles, cuando miras tan fijamente a alguien... Asusta, ¿sabes? ¡Asustas! ¿Hay alguien... ...al que sí que le afectaría ese secreto? ¡Suscríbete al canal! 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 Si, nunca mejor dicho, significa algo para Nick. Creo que él también significa algo a ti. Eso es. Es como... ...Suscríbete al canal... ...a el resto de los juegos... ...sí que vayas para... ...es que no te sigas. ¡Suscríbete al canal! Templo Celestial Templo Celestial Templo Celestial ¿Hijo esto? ¿Cómo se puede? ¿Como es un tonto? ¿Como es un tonto? ¿Puedo ver que esto es muy malo? ¿Esto es...? ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¿Es...? ¿Larry? Eh... Vale... ¿Larry, qué haces aquí? Ah... ¿Está...? ¿Está hablando en serio, verdad? Ah... Sí, está hablando consigo mismo de robarte a ti la cartera. Oh, oh... ¡Gunso en acción! ¡Protesto! ¡Di que sí, Gunso! ¡No! ¡No te disculpes, Gunso! ¡Lo has hecho genial! ¡Protesto, Miles! ¡Esta vez lo he hecho genial! Y te entiendo, es que... ¿Aún no le entran ganas de decir protesto ahí...? ¡Señalando a todo el mundo! ¡Es que te entiendo, Gunso! Te entiendo a la perfección, ¿sabes? Te entiendo. Mmm... Puede ser, y yo también puede que haya visto demasiados juicios, pero ¿qué quieres que le diga? ¡Ja! ¡Me encantan! Vamos a ver, Larry, ¿qué tienes que contarnos? Vamos a ver, Larry, ¿qué tienes que contarnos? ¡Has answering! ¡Suscríbete al sitio para dibujar! ¡Y punto con 9,5! ¡¿Que más es tu tiempo que buscá este sitio a dibujar! No puedo creerlo, ¿no? ¡Ehh! ¡Sí, esto es lo artístico! Yo creo que mira un sitio para estar a solas con Iris. Claro, sí, espero que miras las estas cosas. ¡Si, estás! ¡Hasta la oportunidad! ¡¡Ah, sí, sí! ¡Que te entienda! ¿Dónde está? ¡S5, ¿Dónde es el limón? ¡Dónde estáた agua de caliente! ¡S5, L7! ¡S5, L7! ¡S5, L7! ¡S5, L7! ¡¿Deja está bien? ¡Espera! ¡Ay! 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 ¡Que me acaba de dar algo! ¡Ah! 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 ¡Qué mal lo paso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tengo que recuperar el aliento! ¡Guau! ¡Espera! ¡Ah! ¡Que a mí me ha dado algo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pregunta a tu Gunso! ¿Qué es lo que se siente? Eh... ¡Sí! ¡Yo también sé lo que siente ella! Nada más que con mirarla a los ojos, pero... ¡Sé lo que siente hacia otra persona y no hacia ti! ¡Ni de coña! Bueno, en tu caso no, pero en el caso de otra persona creo que podría ser. Eh... ¡Sí! ¡Nunca mejor dicho! ¡Seguro que Nick se sorprendería! ¡Seguro que sí! Estoy seguro de que Nick se sorprendería... Mmmmm... Vale, es creo que es... Entra la risa. ¡Espera! ¡Sí! ¡Pero no por el motivo que tú crees, Larry! ¡ Aha! ¡Spersenza! ¡ islands! ¡Adiós! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Magỡira, sécurita! ¡Vamos! Ufff, esto va de mal en peor. Me parece que no hay que tener un beso, pero... Para mí me parece que ya le hubiera sido algo interesante. Y si. ¡A ver! ¡Has visto que ya son muchas veces y se han sufrido! ¡También te ha gustado! ¡Y faltaba mucho éxito con las mujeres, ¿verdad? Nunca estaba por eso. ¿Eso les dañado el que se redonde? Bueno, es mejor que la gente... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pues... ¿Dónde estabas cuando viste... que el puente oscuro ardía? Es fácil la respuesta, ¿no? ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Quieres que como? Lo mejor... ...Suscríbete y activa la campanita. ¿Puedes ver el rayo que aparecía desde aquí? Evidentemente desde el templo celestial. ¡Vamos allá! ¿Por qué esperabas que cierto ángel apareciera? ¿Que hubiera un cambio de ángel? ¿Mas hubiera un cambio de ángel? ¡Aquí está! LARIE ¿Eso es? ¡Vamos allá! ¡No lo sé! ¡Pero no lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Pero no lo sé? ¿Alguna prueba de ello? Oh, pues no! Oh, no, no, no. Oh, oh, no. ¡Ya no! ¡Esta es la prueba de que estabas esperando a Iris! ¡Espera, espera! ¡No puede ser! ¿La nota la escribió este tío? ¡Tiene que ser coña! ¡No me lo creo! ¿Escribiste tu esta nota de chantaje? ¡Toma ya! ¡Suscríbete al canal! Escribir cartas es fácil... ¡Ay, ay, 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 sí, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo se puede ser tan estúpido en esta vida? ¡Madre mía, en serio! ¡Tú eres tonto, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Me ha dado una jaquica de repente? ¡Eso, eso, eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Seugh, sí, sí! ¡ STOY CONTIO, UN SO! ¿Cómo puedes ser tan miserable, Harry? ¡No te vas a asistir a la casa! ¡Suscríbete al canal, ¿visteis cocina? ¡Ande ya está! ¡Ahora no te vas a asistir! ¡Pero que te vas a asistir! ¡Nos vemos que hemos perdido! ¡Ehh! Ehh... ¿Que es un chantaje? Osea... ¿Le estabas haciendo un chantaje a Iris? ¡Eso, eso, eso, eso! ¿La carta? ¿Que era un chantaje? ¿Verdad? Ehh... ¿Que clase de carta de amor es esta? Creo que ha dicho que era una carta de amor... ¡Ehh... No, yo tampoco lo entiendo y eso no me suele pasar muy a menudo! A ver, ¿Que me perdió? ¡Tú eres tonto y lo sabes! ¿Verdad? ¡Tú eres tonto! Osea... ¿Te entrenas para ser estúpido o que pasa? ¡Tú eres tonto y lo que pasa! ¡Tú eres tonto y lo que pasa! ¡Tú eres tonto y lo que pasa! Yo a este tío es que le sacudía en serio. ¡Madre mía! ¡Eso, eso, eso! ¡Madre mía, pero qué chapucero! ¡ radios! ¡¿Que es el atendido actualmente?! ¡¿Usted te conocía en el personaje? Esto del personaje no puede ser el único de la dada de vivo. ¿¡Co 사람�en? ¡¿Que pasa? ¡Aquí está el personaje que vaya hablando del personaje! No, son unos sonidos. ¡¿Que me gusta que teyeares el personaje que haga su regalo? ¡Que teágamos con esto! ¿Como es? Es lo que haya dado de miedo a la de la historia. ¿De acuerdo? ¿Vamos a la victoria de este caso? ¡Es cierto! Se encontraron conmigo, ¡eh! ¿No era.. I tujuego, ¡tampan! ¡Tambanme! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Sosotros y yo quiero invitarme a todas estas cosas! ¡Te puedo encontrarme un cómodo de este sistema! O sea, ¡es un mazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!